¡Buenos días! ¡Buenos días! Bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Aquí estamos, contentos, alegres Hoy, 23 de diciembre Imagino que ya están recargados como le dijo Elisaúl hoy es un programa especial por supuesto informando por supuesto interactuando con ustedes viendo, entendiendo y siendo el puente de todo lo que esté pasando en cada una de sus comunidades y nosotros muy pendientes para también informar lo que pasa a nivel nacional, regional e internacional Keiber Montero y Adrián Mavares haciendo la magia de la televisión Pedro Montilla con nosotros acá en la Estación Radial Jorge Vizcaya que hoy dijo que va a ser el DJ ¿En serio? de toda la mañana Elisaúl Sequera y Daniel... No, y Daniel Alejandro Rodríguez ¿Cómo vamos a escuchar chatarritas hoy 23 de diciembre? Muy buenos días Elisaúl, bienvenido Muy buenos días Daniel Muy buenos días amigos de Somos Televisión también los que nos escuchan a través de Somos 93.5 FM La Romántica de Barquisimeto apenas un año para abrir los regalos y las regalas ¿Cómo son años? Si uno se confunde Un día Un día Un día Un día para abrir los regalos Yo espero mi regalito ahí debajo Se portó bien Ya tengo fe Todo siempre Desde hace unos años para acá Ah, bueno Desde hace unos años para acá Bueno, eso es importante Mire Jorge va a ser el DJ hoy Y ahí que tiene algo me dijo Bueno Vamos a ver cómo amaneció hoy Jorge siendo el DJ de Noticias Barquisimeto Gracias por ver el DJ Gracias por ver el DJ Es lo de la película, así, no como usted siempre dice, que la audiencia nos diga. Claro, Jim Carrey fue el que al final, claro, existen miles de versiones del Grinch en dibujos animados, en historietas infantiles, cuentos, etc. Pero bueno, una de las más recordadas fue el Grinch de Jim Carrey, que llevaron por primera vez al Grinch a un personaje o una película de carne y hueso. 0414 555 9696 es el teléfono contacto, las redes sociales arroba noticias BQTO en el Twitter y en el Instagram arroba noticias barquisimeto. Pero hay que, Elisaúl, como propósito de nuevo año, tenemos que activar en realidad lo que es la interacción a través de las redes sociales, igual, igual a toda nuestra audiencia. Es poca los mensajes en comparación a los mensajes que llegan por celular, pero sí siempre tenemos mensajes también en las redes sociales que muchas veces lo vemos al final del programa, lo vemos cuando salimos. Entonces, también interactuar a través de las redes sociales será importante o tiene que ser importante para nosotros. Sí, hablando también de películas, ya que mencionábamos el Grinch, hay una que siempre recuerdo que es la del fantasma de las navidades pasadas, el fantasma de las navidades presentes y el fantasma de las navidades futuras. Es un mega, súper clásico de esta época. O sea, son tres películas, no, yo no les he visto. Es la misma película, pero a una persona que no cree en la navidad. Ah, le pasan esos tres fantasmas. Entonces, el fantasma de las navidades pasadas, que le muestra las navidades cuando él era niño, las navidades presentes y las navidades futuras. No he visto esa película. Es una película, un clásico excelente. Y hay otra que no recuerdo la calle, pero es el milagro de la calle 71, el milagro de la calle 8, algo así. Pero es un juicio que le hacen a Santa Claus. Y la película, yo recuerdo muchísimo eso, cuando los calanes nacionales. Gracias. 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 9696, el teléfono contacto para que usted pueda interactuar con nosotros. Recuerde 044-555-9696. Mano, buenos días. Feliz Navidad para todos ustedes y que Dios siga bendiciendo mucho. Felicidades Elisaúl que por fin fue al estadio. Primer día, debuté. No, último día. Me lo dijo Matías. Primer día para mí de ir al estadio. Disfruté muchísimo. Recordé, compartí con amistades. Además me mostraron cariño, afecto. Muchísimas personas allí en el estadio y eso también motiva. Disfruté el partido a pesar de que Cardenales perdió. A pesar de que jugó con el equipo C, el equipo D. Disfruté el partido. Porque creo que más allá del equipo es compartir con las buenas amistades. Y siempre lo hemos hablado Elisaúl que eso te da el béisbol. El béisbol te da esa oportunidad de más allá de tú ser un amante del deporte, de ser un amante del béisbol como tal, puedas en realidad disfrutar con amistades y personas cercanas. A pesar de que la noche se me dañó finalizado el noveno inning. Transguaro ayer no fue al estadio. No, no sé si no fue. No, no. O sea, yo me quedé a menos 20, media hora. No llegó. Y no dijo que iba en camino. No se llevaría absolutamente a nadie. A dos, tres personas porque todo el mundo quedó. Pero entonces sí fueron. No sé, quedaron varados. Pero no diga que no fue, porque usted está diciendo que no fue y usted no sabe si fueron o no. No, no, un foul, un foul el día de ayer. Usted no sabe si fueron o no. Un foul el día de ayer. Yo quedé entre los últimos que se fue del estadio. Hice mis planes para salir en Transguaro y mucha gente quedó varada. Hasta el propio Gregorio Valles se mostró sorprendido de que no estuvieran. O sea, porque el tema es avisar. Hoy no van a ir. O espérense una hora que hay ciertos problemas. Pero sin duda una falta de respeto a las fanaticadas que están contando con esos servicios para ir. Imagínense, el único día que yo fui al estadio fue ese y no fue. Para mí es el 100%. Claro. Pero la gente que va todos los días y que usa todos los días Transguaro. No fue ayer Transguaro y... Ah, no, no importa. No, claro que sí importa, Daniel. Tú no sabes lo que la familia sufre para llegar hasta su casa un 22 de diciembre a las 7 y media, 8 de la noche. O sea, no es excusable. Por supuesto que sí, está bien. Y todo lo que tal. Yo tuve que pedir cola. Yo soy usuario de Transguaro. Y tuve que pedir una cola para que me llevaran hasta mi casa. Y pasó. Y los recaudales. Pero si todos los juegos tú te has montado y eres así, no pasa nada. No, no, claro que sí, Daniel. No pasa nada. No prometas algo que no puedas cumplir. No existen los... Ay, 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 ay. No, no puede ser. No existen. No, avisen los teléfonos. Pero es que sí llegaron, señor. No, no, Daniel. No, no, no. No se llevarían a nadie. Es una inmadurez haber mandado al Transguaro una hora después. Porque es que ni siquiera la gente sabía. Porque si tú le dices en el noveno inning, llamas a Gregorio Valle. Le dices, mira, Gregorio, hay problemas. Con X sean los problemas. Dile a la gente que se espere. Que Transguaro va a llegar, pero una hora después. No pasa nada. Pero si lo dejamos a la improvisación. Y que a eso no estamos haciendo nada. Se daña el último día del juego. Para mí empañaron una buena gestión que venían realizando. ¿Para usted? Claro, es que para mí no. Para muchísimas personas que estaban allí en el estadio. Le estoy diciendo que para muchísimas personas no se ha empañado nada. Y el juego que viene, nuevamente van a estar ahí haciendo las colas. Para usar los Transguaro contentos, alegres. Porque lo van a llevar para la primera. Porque lo van a llevar para la paz. Porque lo van a llevar. Imagínate tú. Yo le diría que no se confíen. No se confíen porque les pueden quedar mal y lo dejan completamente varado. Y les desbaratan todos los planes que puedan tener. ¿Usted no hizo los planes? Ya, yo no confío más en... No, no hizo los planes. Ayer se le dañaron los planes. Daniel, me tuve que montar en una camioneta en la parte de atrás. Gracias a los buenos amigos del informador que me ayudaron y me apoyaron. Si no ha sido por el informador, yo me fuese venido de la Corpahuaico a caudar y a pie por toda la ribereña. No puede ser una falta de respeto. Buenos días, señores de Somos Noticias. Por favor, hágale llegar este mensaje al gobernador. Por favor, que no engañe al pueblo de Lara con el agua. Suelte el agua. El agua es importante y además tenemos derecho al agua. ¿Llegaría el agua? Ayer han debido hacer el anuncio con bombos y platillos. ¡Listo! El tercer motor, ya van a empezar a... Me voy a meter en las redes sociales para corroborar de que de pronto no haya salido algo anoche y no lo hayamos visto. Buenos días, saludos. Poco transporte público en horas pico. Escriben al 0414 555 9696. Buen día, ya no hay gasolina ni dolarizada. Para enero salen los miles de casos. No crean en eso. No se pongan a creer en esos cuentos de camino, señores. Los casos están. Y esa es la primera noticia del día. Que ya el Omicron llegó a Venezuela. Y además que llegó a Venezuela, está acá en Barquisimeto. No se pongan a creer en cuentos de camino. Que es que no hay gasolina. Que es que el gobierno quiere. Que el gobierno quiere tal. El gobierno podrá querer eso. Podremos no tener gasolina. Pero de igual manera, el COVID-19 está aún haciendo de la suya, señores. Aquí se lo hemos dicho. Hemos pasado el centro de la ciudad. Les hemos dicho que no hay nada de cuidado. Y sí, por eso es que van a empezar a salir los casos en enero. Eso no era una sorpresa que en enero nos íbamos otra vez ayer. Y no es solamente aquí. Y ayer lo hablábamos. No sé si ayer o hace dos días, el Izaúl, Europa, está volviendo, pero nuevamente, a tener una ola grandísima de COVID-19. Sí, y aumentan las restricciones de los vuelos. Se vuelven más estrictos con las medidas de ingreso de turistas en espacios públicos, restaurantes, parques, plazas. Y eso, en cierta manera, también va a influenciar en parte la economía que, en cierta manera, en este segundo semestre, el año 2021, pudiera haber una recuperación a nivel mundial. Nuevamente, esta variante del Omicron pudiera estar generando algunos números en rojo para el tema del crecimiento económico que pudiera esperarse en estos países e incluyendo el propio Venezuela, que para mí ya se va preparando, se va abonando el camino para tener un enero nuevamente con medida mucho más fuerte que esta flexibilización de dos meses que se ha dado en noviembre y diciembre. Es que yo recuerdo, Eliseúl, que cuando tú comentabas y decías que cuando estábamos viviendo pleno confinamiento del COVID-19, que tú decías, bueno, pero ¿cómo es que en Europa, cómo es que en otros países súper desarrollados hacen tal cosa y nosotros como si nada? Y siempre lo habíamos dicho. Y bueno, pasa ahorita mismo. Fíjate cómo están en Europa, cómo están hasta en los mismos Estados Unidos, cómo están en esos otros países que ya volvieron otra vez al confinamiento, que ya volvieron a cerrar aeropuertos, que ya volvieron a suspender actividades, que ya volvieron a suspender... Juegos. Juegos. Deportes profesionales. Ajá, y Venezuela no. Venezuela va a seguir con el Centro Full, va a seguir a las buenas de Dios, va a seguir con todos los conciertos todos los días. O sea, eso hay que verlo. Y siempre lo recuerdo porque tú hacías parte de esa comparación y lo veíamos cuando estábamos viviendo pleno COVID-19. Bueno, usted mencionaba ayer La Quinta Ola y ayer no lo mencioné, pero me recordaba que hay una película que se llama La Quinta Ola... ¿De qué trata? Que es La Quinta Ola, sí, de esta... Ah, de eso mismo. En virus, enfermedades, de cosas, y que la quinta ola fue la definitiva que prácticamente radicó a la población del mundo. Entonces, me recordaba irónicamente y bueno, deseando obviamente que no sea en esta oportunidad que estamos viendo la quinta ola a nivel mundial. Ayer pasó y habló el presidente de la república, él fue el que informó sobre la llegada del Omicron al país y él decía que ya le había comentado a Delcy que era algo inevitable, porque ya lo teníamos en Brasil, ya lo teníamos en Colombia, ya iba a llegar como tal. El Omicron a Barquisimeto como tal, según el reporte que dan, es de una persona que venía de viaje, específicamente llegó el 21 de diciembre desde Panamá. Panamá, él llegó con el espíritu de la Navidad. Llegó el espíritu de la Navidad y llegó el Omicron también acá a nuestra ciudad, a Venezuela, en líneas generales. Y bueno, seguramente aparecerán otros casos hasta el momento internacionales, pero es evidente que en cualquier momento empiezan a salir los primeros casos comunitarios. ¿Tenemos al presidente de la república? Sí, vamos a escuchar a Nicolás Maduro Moros. Los vigilantes del coronavirus, pues. Bueno, detectaron los primeros siete casos de Omicron en Venezuela. ¿Cómo es que decía yo, Delcy? Es inevitable. Ya había llegado a Colombia hace una semana. Ya había llegado a Brasil hace dos semanas. A México. En Europa ya es dominante el Omicron. En Estados Unidos, 70% de los casos de Omicron. O sea, hemos cuidado a nuestro país. Tenemos siete casos. Aquí los tengo, ¿ves? Con nombre y apellido. No voy a decir sus nombres porque siempre cuidamos la intimidad, la privacidad. No siempre. No siempre. Empezaron así. O sea, ojo, hay que decirlo. Que hayan acomodado la carga en el camino es otra cosa. Pero decir, siempre hemos guardado la confidencialidad. Daniel, con responsabilidad debemos decirlo. No fue así. Aquí al señor que trajo esa enfermedad, casi que él lo apartaron de la sociedad. A él se le... No recuerdo el nombre del señor ahorita, pero recuerdo que eso fue muy fuerte. ¿Tú crees que no tiene que ser así? Hubo un... Para terminar el comentario, repito, Daniel. Hubo una... Un estado de WhatsApp de un amigo que decía ¿Qué bromón nos echaste, fulano de tal? O sea, la gente... En ese momento. Claro, en ese momento culpaban al señor porque al señor le dijeron hasta dónde votaba. Ajá. Porque le dijeron la cédula y la gente, ay, por cierto, voten tal lado. Entonces no es que siempre se ha guardado la confidencialidad. ¿Y tú crees que no tiene que ser así? No, no. Es que existen las dos posibilidades de, bueno, de cuidar a las demás personas diciendo quién es. Claro. Porque también es válido. Hay que hacerle... Imagínate que yo sea transmisor de una enfermedad mortal y tú tienes 72 horas para salvarte. Ajá. Tienes que decir, mira, Elisaúl, sé que era... Tiene tal cosa. Para que todas las personas que comprendieron conmigo ayer en el estadio, por ejemplo, que hola, un puñito, porque a ninguno abracé. Pero bueno, pero eso te digo. Para que sepa, ¿no? Elisaúl, yo me voy a... Yo me voy cuando veas las vecinas, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, todos los que tuvieron ayer conmigo van a un centro de salud, por ejemplo. En este caso es importante en las primeras de cambio. Pero bueno, también es una decisión muy particular. Pero no es que siempre se ha guardado la confidencialidad. Eso no es del todo cierto. 0414 555 9696. Ahí tenemos el mismo material de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República, pero un poco más extenso para escuchar de dónde son los siete casos, donde dice que el caso de Barquisimeto y otros casos de Baruta. Y un caso que llegó de Turquía, imagínate. Estambul. Un caso que llegó desde ahí mismo. Otros llegaron desde República Dominicana. Otros llegaron desde Panamá. Pero bueno, como me lo explicabas, Elisaúl, fuera de micrófono, desde allí entonces empiezan a formarse los casos comunitarios. Y al final terminan siendo los que en verdad, los más peligrosos. Porque en un avión vienen 100 personas. Los que se van a propagar. Los que se van a propagar exponencialmente, que es cuando empiezan entonces a sufrir. Que uno contagia 10, esos 10 contagian a 10 más, ya son 100. Esos 100 contagian a 10 más, ya son 1.000. En un momentico, en transmisión de 3, 4 personas, ya de uno pasamos a 1.000 en cuestión de algunas horas. Tenemos al presidente de la República. Ahora sí, vamos a escuchar un poco más extendido lo que decía el presidente de la República. Para no tener que llegar más a medidas de restricción. Hoy el equipo de seguimiento del coronavirus, el equipo, ¿no? ¿Cómo es que se llama, Gabriela? ¿Cómo? Los vigilantes genómicos. Cada vez le buscan el nombre más raro. Los vigilantes del coronavirus, pues. Bueno, detectaron los primeros siete casos de Omicron en Venezuela. ¿Cómo es que decía yo, Odelcy? Es inevitable. Ya había llegado a Colombia hace una semana. Ya había llegado a Brasil hace dos semanas. A México. En Europa ya es dominante el Omicron. En Estados Unidos, 70% de los casos de Omicron. Hemos cuidado a nuestro país. Tenemos siete casos. Aquí los tengo, ¿ves? Con nombre y apellido. No voy a decir sus nombres, porque siempre cuidamos la intimidad, la privacidad. Aquí un joven de 20 años, de Guatire. Guatire, atención, Guatire. Estado Miranda. Llegó el 13 de diciembre de Panamá. Y venía cundido de Omicron desde Panamá. Si alguien que viaja a Panamá un momentico y vuelve. Y él dice que se cuidó. Y viene así, quiere decir que en Panamá el Omicron está corriendo por las calles. Atención, Panamá. Igualmente de Panamá, una muchacha de 32 años, de Barquisimeto, también llegó el 21 de diciembre. Llegó ahorita. Se le hizo la prueba cundida de Omicron. Igualmente de Europa. Llega en el vuelo de Estambul. Ella estaba en España. Es de Baruta. Calle principal de Baruta. En Bellomonte, también. Igualmente, un muchacho llegado de Punta Cana. Estaba de vacaciones. De vacaciones en República Dominicana. Vive aquí en la Candelaria. En el centro de Caracas. Ah, te asusta, ¿verdad? Camarógrafo pone pelas a los ojos el camarógrafo. Ah, de ese que vivía en la Candelaria. Imagínate tú. Igualmente, llegado de Santo Domingo por Maiketía. El 17 de diciembre. Un joven de Campo Alegre. Chacao. ¿Quién vive en Campo Alegre? Igualmente, una señora. Señora. De 54 años. Le llevo 5. De Caurimare. Llegó el 12 de diciembre. Los primeros 7 casos de Omicron en Venezuela. El Omicron yo he pedido informe. Ahora, fastidio todos los días a la ministra Gabriela. Todos los días fastidio a la presidenta de la comisión presidencial. ¿Verdad? Porque yo busco todos los días, Omicron, Omicron, Omicron. ¿Qué pasa con el Omicron? ¿Cuál es la verdad del Omicron? Es más letal. Es más contagiante. Se multiplica más. Bueno, yo quisiera, ministra, que usted le pudiera decir a nuestro pueblo. Hoy, 22 de diciembre, día en que hemos confirmado los primeros 7 casos de Omicron. ¿De qué se trata la variante Omicron? Ahí está. Los 7 casos detallados de dónde son. El sexo, la edad. De dónde proviene. Fue la información que allí emitió el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Entonces, ahora, hay que leer muchísimo más sobre el Omicron. Hay que tener la conciencia de lo que puede afectar ahora el COVID-19 con esta variante del Omicron. Y nuestra compañera Valentina Suárez ayer enviaba un buen material, Elisaúl, cuando se dio esta noticia, esta información. Correcto. Y debo decirlo, desde hace varios días, lo venía observando, pero ya hoy sí tengo que decirlo, no es Omicron, es Omicron. Omicron. Es una palabra esdrújula. Veo con preocupación que el presidente no la pronuncia correctamente, la pronuncia como una palabra aguda. Dice Omicron, Omicron, Omicron. 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 Una palabra esdrújula, del alfabeto griego, tiene dos O, el alfabeto griego, una O larga, una O corta, una O es Omega y la otra O es Omicron. Entonces, para que en la calle, claro, escuchan al presidente y se propaga que es Omicron, pero no es así. Y entonces la vacuna no funciona. Es que la vacuna no es para que no te contagies. Correcto. La vacuna no es para que no te contagies. Es igual que las vacunas que uno le ponen de niña. Se generan anticuerpos que te protegen, que hacen más resistente, te hacen inmune o mejora tus defensas para que cuando en verdad el virus llegue a tu cuerpo, ya tengas anticuerpos que te defiendan, que sepan. Ah, no, yo te conozco a ti. Y la primera vez te vencí de esta manera, ahora te voy a vencer de la misma forma. Esto se está convirtiendo en un juego macabro por parte de los gobiernos para el control total de la población. Bueno, buena reflexión, todo es posible. Como les dije con la gasolina, como les dije con los demás, es posible que ustedes crean, que ustedes vean que tal. De igual manera, el COVID está. Y allí están los fallecidos, allí están los que no pueden vencer a la enfermedad, allí están las unidades de cuidados intensivos full. En cada una de las partes donde podamos tener unidades de cuidados intensivos en Venezuela, usted va y no hay CUP. Entonces, quienes te tienen que atender, que son los centros de salud públicos, tampoco te atienden. Porque no quieren, porque no les dio la gana, porque no eres enchufado, porque no tienes a quien llamar, porque no te contestó el director de salud, porque no te contestó el jefe tal. Entonces, allí es donde se empieza a complicar todo. A mí me ha llegado un mensaje hace días de más. Voy a buscarlo. Voy a buscar ese mensaje. Lo debo tener por acá. Aquí, mira, este mensaje me llegó el 21 de diciembre. No lo había leído. Y ahora, pertinente hacerlo, porque la población necesita de ustedes. Buen día, amigos. Tengo una impotencia tan grande en ver tanta indolencia en los centros públicos de salud. Dícese, hospital, CDI, seguros sociales, no quisieron atender y prestarle los primeros auxilios a nuestra amiga de la manzana 6, la señora Gloria Pérez Ramos. Se agravó y falleció ayer. ¿Qué injusticia? Hay que tener una palanca para que puedan atender al ciudadano. No parece, porque el derecho a la salud es lo primero. Es que a veces ni con palanca te atienden. Porque así de grave estamos. Y cuando estábamos en plena pandemia, aquí lo decíamos mucho, Elisaúl, las personas que ruleteaban por toda la ciudad y no eran atendidos. Correcto. Eso no es de ahora. Ah, que estábamos en plena pandemia y quizás podían decirnos, no, no, todo está full. Y no podíamos decir nada. Pero ahora, ahora, sí, está bien. Hay un rebrote y otra vez, otra ola y el Omicron y tal. Pero, señores, ¿tenemos todas las camas ocupadas en este momento? ¿Tenemos todas las camas ocupadas el 21 de diciembre? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y si esa señora la llevaron a un sitio donde tenían todas las camas ocupadas, refiérala a otro. Refiérala a otro. Una camita, una atención y fíjate. Y este es el que nos escribió. No sabemos cuántos más que no nos escriben. A nivel informático y de tecnología, somos unos niños que ni siquiera gateamos. Porque por lo menos tú gateas y avanzas, ¿no? O sea, un niño gatea y vola lento, pero llega a la puerta. Aquí no hay un sistema donde yo me meta y como un farmatodo. Correcto. Lo voy a decir. O como locatelo, no sé, cualquiera de esas normas. Es así. Miren, aquí no lo tenemos. Pero en la sede de la 50, allá hay. Y tú vas seguro que en la sede de la 50 vas a encontrar. Así es. No, miren, aquí no hay. Váyase para la sede de la Libertador. Aquí no. Aquí vaya a ver a ver si hay. Entonces, llame a un farmatodo. Aquí debe que les ponga el sistema y punto. Hola, ¿cómo estás? Mira, estamos llamando aquí del Ministerio de la Salud. Lo estamos llamando de la Secretaría de Salud. Farmatodo, vengan, ponenme aquí el sistema para que alguien registre y pongan. No hay camas disponibles. Miren, no, miren, en el CDI quedan cuatro. Quedan tres camas. Voy para allá. Vaya para allá. En el CDI, y miren, y, ah, pero este le queda más cerca, miren, este le queda en la ruta. Aquí quedan dos camas disponibles. No puede ser, Daniel, que nosotros vivamos en el pasado. Fíjate que es tan fácil, una aplicación. Que tú ingresas en Farmatodo y hasta te dicen, no, quedan dos unidades de ese producto. Quedan cuatro unidades de ese producto en tal sede. En tal sede. Yo digo. Y en la otra quedan tres. Es tan difícil desarrollar aplicación, aplicaciones, aplicar las tecnologías, las TICs. No lo es. De información y comunicación. No lo es, no lo es. Entonces, bueno, aquí se habló muchísimo del gobierno electrónico, de los avances en esta materia y somos incapaces de desarrollar una aplicación que te permita saber dónde hay camas disponibles en CDI, ambulatorios y hospitales. 0, 4, 14, 5, 5, 5, 5, 9, 6, 9, 6. Póngale volumen a la gaita, Pedro. Vamos a alegrarnos más allá de que estamos hablando del Omicron. Ajá, y hasta Pedro lo empezó a pronunciar bien. Es que eso es lo que hacemos aquí. La cosa porque es el primer mandatario nacional. O sea, es nuestro jefe de Estado. Ajá. ¿Qué tiene ahí, Pedro? O variarla también. Vamos entonces a hacer una pausa. Escuchamos un tema musical en Somos 93.5 FM y regresamos con más de nuestra programación de hoy, 23 de diciembre. ¡Oh, la, 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 la!